Eh, Eda, tienes razón. Tenemos que celebrarlo. ¿Por qué no vas y te cambias? Está bien. Te prestaré ropa para que te cambies. Vamos. Es buena idea. ¿Qué estás haciendo? ¿Tú qué crees? Parece que te aprovechas de la situación. ¿De qué estás hablando? ¿Te escuchas a ti mismo? ¿Y qué si no lo hago? ¿Qué es lo que te molesta? Escucha, no quiero que Ashley se sienta incluso peor por mi culpa. ¿No te parece suficiente con Chala? Ahora involucraste a Eda. ¿Qué esperas que haga? ¿Acaso no conoces a Chala? Aunque ella crea que he vuelto con Ashley, no lo olvidará tan fácil. Al menos por un tiempo. Cuando las cosas se hayan calmado, necesitamos mantener a Chala lejos de Ashley. Mientras Chala crea que Ashley y yo estamos juntos, se mantendrá lejos de ella. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que soluciones las cosas con Chala? No lo entiendes. Ya no quiero nada con Chala, Volkan. Burak, no puedes deshacerte de ella tan fácilmente. Mi tío, mi tía, la madre de Chala. Incluso mi padre se opondría. No me importa. Pueden hacer lo que quieran. Ya tomé mi decisión. ¿Chala tiene razón? ¿Hay alguien más en tu vida? ¿Por qué crees que hay alguien más en mi vida? Además, solías decir que Chala y yo no éramos el uno para el otro. ¿Qué ha cambiado? Tú. Tú cambiaste. La verdad es que no logro entenderte. Estás muy tenso. Siempre te he apoyado. Estos días no te has comportado como mi hermano, ni como amigo, ni como un primo para mí. Todo lo que está pasando con Chala me pone muy tenso. No tiene nada que ver contigo. Lamento si te ofendí. Desde ahora prestaré más atención. Igual está bien. Hagamos feliz a Eda. Subiré a cambiarme. ¿Esta qué te parece? Está linda. Bueno. ¿Qué tal este? Creo que todos son hermosos, Eda. Ya sé. Pruébate este. Está bien. ¿Y yo? Ashley, estoy tan contenta de que hayan regresado. Casi me olvidaba de Varys. Espero tener una relación como la tuya. No pueden mantenerse alejados. Yo sabía que iban a volver a estar juntos. Como sea, me probaré este y tú ese. Está bien, mi niña. ¿Qué estás haciendo aquí? Suéltame. Inventa algo. Y no vayas a esa cena. No seas ridículo. ¿Cómo podría salir con una excusa ahora? Diles que tu madre te llamó y es urgente o algo así. No puedo hacer eso. Mejor ya déjame. ¿Tanto quieres ir a cenar con Volkan? No sabes lo que dices. Me volví loco en el momento en que lo vi tomar tu mano, Ashley. ¿No lo ves? Me volví loco. No alces la voz, Burak, por favor. Ya has causado muchos problemas. Renunciaré a mi trabajo en el club y me iré de tu casa. ¿Qué acabo de decir? Te confesé lo que siento. ¿Y esto respondes? ¿Esto es lo que gano por quererte? ¿Acaso viste cómo me trató Chala? ¿Tienes idea de cómo me he sentido hoy? Soy muy consciente. ¿Crees que quería que esto pasara? ¿Qué tal si Volkan no hubiera llegado? Dime, ¿tú también me habrías defendido frente a Chala? ¿Habrías tomado mi mano y me habrías sacado de allí? Ya acéptalo, Burak. Soy la hija de la cocinera de tus padres. No podemos tener nada. Es imposible. Eso no lo sabes. Haré lo que sea, por ti y por nosotros. No lo puedo creer. En serio, no puedo. ¿Acaso es una broma? ¿Burak Mazaroglu está enamorado? ¿Y de la hija de la cocinera? ¡Qué maravillosa noticia! Esto debe ser justicia divina. No imagino cómo se pondrán, ni Hattie y Zelda, cuando se enteren de esto. Bueno, a mí no me consideraban digna de su familia por ser una persona de clase baja. ¿Y entonces qué es lo que van a opinar de su propio hijo? Ya veremos si son tan despiadados con su hijo como lo fueron conmigo. Sí. Sí. Comienza el verdadero juego. Haré que esta relación se convierta en la perdición de la familia. O dejaré de llamarme Bajak. Asli, ¿por qué no te has cambiado? Es que mi madre me llamó y me pidió que fuera a casa urgentemente. ¿En serio? Prometo que te compensaré. Está bien, pero tenemos que planear algo juntas. Sí, claro que sí. Sí. ¿Y bien? ¿A dónde iremos a celebrar? ¿Vendrás con nosotros? Por supuesto. Lo siento, se canceló la cena. ¿Por qué? Llamó a la mamá de Asli y le pidió que fuera a su casa. Muy bien. Entonces llevaré a Asli a casa. No es necesario. Me iré sola. Yo te llevaré. Asli, qué bueno que viniste. Gracias. Seguimos en contacto, sí. No fue nada. No olvides lo que hablamos. No estés triste. No lo olvidaré. Primo, nos vemos. Nos vemos, primo. Maneja con cuidado. No te preocupes. Lamento que hayas tenido que pasar por eso. Me lo merecía. Asli, por favor, no digas eso. Me siento mucho más culpable cuando hablas así. Porque lo eres. Bien. Está bien. Di lo que quieras. Pero por favor, ya no estés molesta, ¿sí? ¿Está bien? ¿Puedo tomar tu mano? Por supuesto que no. Burak, cada vez que te digo algo, haces justo lo opuesto. ¿No ves la gravedad de todo esto? ¿Sabes qué pasaría si llegasen a descubrir lo que tenemos? ¿Entonces admites que tenemos algo? No, no lo hice. Eso no es lo que quise decir. Tú me entendiste bien, Burak. De acuerdo. Te prometo que seré más cuidadoso a partir de ahora. No más visitas en la oficina, ni besos en público. Me controlaré, ¿de acuerdo? No me refiero a eso. Quiero que te alejes de mí. No tienes idea de lo que me estás pidiendo. ¿Acaso una persona puede dejar de respirar? Porque eso es exactamente lo que me pides que haga.